Cuando salí de mi casa al rayar la aurora En el patio de mi casa me puse a llorar Solo mi madre llorando triste me abrazó Vete con Dios hijo mío que Dios te indomine Que triste es vivir en tierras extrañas sin conocer a nadie Desde lejos se añoró un pueblo querido Que triste había sido vivir en tierra lejana Sin conocer a nadie fue los extraños Al recordar a mis padres recuerdo a mi pueblo Cuando de niño jugaba con todos mis amigos Por más lejos que me encuentre nunca podré olvidarte Oh yo si tu tierra linda desde lejos te recuerdo Por más lejos que me encuentre nunca podré olvidarte Por más lejos te recuerdo Por más lejos te recuerdo Muchas gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.